...pilota, Concepcion en el banco del partido señores, ya juega bancaria, juega Concepcion... ...Zuliani, Chirino, Rossi y el piloto Zuliano... ...Veniendo el rego ahora, ahí va el Santi, toca... ...muy bien... ...ahí va Fernández, sobre el alto de Montilla, gol... ...Martín, gol... ...remate de afuera, un rebote, no puede ver... ...a buscar a Rigo Herrera, gol... ...chirino, gol... ...correa para Martín Segura... ...Fernández, va Fernández, la pide el pancho Martín Fernández, gol... ...gol... ...el palo a Vega, en cara y busca... ...segundo palo, vemos, patética, cerca del fondo Martínez... ...va a cruzar el remito de la cancha, va Martínez a la área, un rebote... ...chirino... ...parece ser que el área es el lugar que le apetece... ...que le queda cómodo a Chirino, aprovecha esa pelota que no puede sacar segura... ...atrás para Vega, Chirino... ...ahí va de frente arriba Giuliani... ...gol... ...gol... ...buscó Giuliani, sin potencia... ...sí con precisión, la pone arriba del Ane... ...y va a la contra ahora... ...de bancaria, arriba Martín, gol... ...gol... ...gol... ...Fernández para Martín, Martín que busca el pase adentro del área... ...termina pegando en Montice y se va al fondo... ...hacia el fondo... ...la recibe la pelota y va de frente para buscarla arriba... ...Fernando se cayó... ...va Vega... ¡Vegaaaaaaaaaaaaaalaal! ¡Gol! Corta una pelota en la mitad de la cancha... ...y define por arriba de Carrion que manotea, manotea... ...y no la puede ser... ...us Carrero, tapa a Carrion... ...digaba Julián, la salvada de Carrion... ¡Piloto arriba para Herrero! ¡Gol! Herrero que buscó, vence la contención de Juan en la cancha. Ahí va Correa, lo cierre Chirino. Va Correa, busca la pelota que cruce el área. Gana el instante Herrero. Herrero para Vega. ¡Gol! Una pelota de Herrero que parecía que la cortaba Fernández. La ganó muy bien Vega. Y definió aún mejor. Quedan 7 segundos para que esto termine. Al Pancho Martín le pegó. Señoras y señoras, pelota rincón. ¡Concepción campeón! ¡Concepción, campeón argentino! ¡Concepción, campeón argentino! ¡Categoría juvenil! ¡Jarero que nos unen, defendiendo con el corazón! ¡Adelante campeón! ¡Adelante! ¡De mejor! ¡De mejor! ¡De mejor! ¡De mejor! ¡Gracias!